Gaby Gaby que sí que te hago el vídeo de las clases online que sí joven macho en todos los vídeos en todos los comentarios a mí un vídeo por favor de clases online si te lo haré lo pongo en lista házmelo tío que sí Gaby que te lo hago házmelo pero pero qué quieres que te hable yo de las clases online en concreto qué cosa quieres que te diga yo de las clases online que hay que hablar que sí Gaby que sí que te hago un vídeo solamente por pesado solamente por eso solamente por eso no por eso y porque eres de mi pueblo tío y no lo sabías tenemos una amiga en común claro que sí que la pobre está un poco jodida porque dice que bueno que ahora está saliendo con un tío y que y que enseguida la quiere meter en la cama digo mira tía si te quiere tiene que respetar tus tiempos y demás os tenéis que conocer a ver quién es tú quién es tu novio dice el Gaby de jojo baj book nena date por jodida yo 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 ¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? Bueno, como Gaby no me dice en concreto qué es lo que quiere saber acerca del tema de las clases online, pues vamos a tocar un poquito todos los palos. A ver, yo siempre le he dicho a mis amigos o a mis conocidos que yo las clases online, yo sí, les digo un sí rotundo, pero, pero, cuidadito, si eres principiante, ¿por qué? Hay muchos guitarristas que se vanaglorian de haber aprendido de manera autodidacta y me parece genial. Estamos en un mundo que así lo dispone, ¿no? Un montón de tutoriales, un montón de clases online, pero, yo estimo necesario que un principiante, que una persona que todavía no sabe ni cómo coger la guitarra, tenga el apoyo de una persona física. No hace falta que sea un sitio al que vas a tomar clase, porque bueno, casi todos nosotros hemos aprendido con amigos, con gente que te apoya, vas aprendiendo siempre del que saben más que tú. Vale, perfecto, pero, si solamente atendemos a cosas que nos cuentan en los tutoriales, jamás vamos a corregir ciertos errores de cuando cogemos la guitarra, de cómo ponemos las manos, simplemente, mira, tonterías como, tío, en la mano izquierda, córtate las uñitas para que no den con el diapasor en la mano derecha, para esos fingerstyle y esas cositas, para hacer esos arpegios de abajo arriba, estas uñitas para dar zarpazos. Hay temas como el palm muting, cómo poner la mano, que no te van a contar, o yo no he visto que te cuenten mucho en los tutoriales de internet. Entonces, una vez que tú ya tienes un conocimiento básico, que te han enseñado a pegar los acordes más conocidos por todos, las mejores triadas, tu cejilla, tus cositas, ¿vale? Conceptos básicos acerca de la guitarra, entonces es cuando ya puedes chapurrear por el mundo de internet. Las clases online, en ese sentido, son un poquito, digamos, más cimentadas que cualquier tutorial de YouTube en el que cualquiera te puede enseñar de la manera que él cree. Unas clases online, pues suelen tener un profesor con una raigambre detrás, con una experiencia y que te va a ayudar la mayoría de las veces muy bien. Y en ese sentido, es donde recomiendo a los chicos de Chachi Guitar, que viene muy bien, porque los conocemos porque tienen un canal de YouTube y al mismo tiempo tienen sus clases online. Y como eso es todo, tienen sus productos gratuitos, en abierto, digamos, y después tienen sus clases, pues ya, más para gente seleccionada, para eso están pagando. Pero donde yo creo que se rompe toda la baraja y creo que es lo mejor, es sin duda, sin duda para mí, lo que hace Aitor Epas. Aitor lo que hace es tener un canal de YouTube, tiene una comunidad, la comunidad rompecuerdas, tiene las clases online, pero maldita sea, lo que tiene, aparte de todo eso, es una academia, es una academia donde puedes estar con él, donde le puedes oler el perfume, donde te puede decir a ti, no frente a una pantalla como yo, no un busto parlante que te dice, nada, contigo ahí, en tu espalda, modificando tus posturas erróneas, diciéndote que te equivocas, estás conociendo todos los estilos, un verdadero máquina. Pero, por favor, lo que yo siempre digo, y lo repito, si tú estás empezando en el mundo de la guitarra, y me da igual si es guitarra flamenca, eléctrica, si... me da igual, tú tienes que tener una persona física, tú tienes que tener una persona que te quite esos errores que tenemos todos cuando no sabemos ni dónde poner el jodío pulgar. Así que, esas dos referencias. Ahora me vas a decir, joder, pero si hay muchas más, ¿no? Si yo conozco al Trimping Flinkly, al Sampanflonflin y al no sé quién y son maestros... Bueno, yo te digo lo que yo he palpado, lo que yo he consumido y lo que yo conozco más o menos desde dentro, ¿vale? Y además, joder, tengo que reconocerlo. Desde aquí, el estilo de Javier para el blues, hablo de Chachi Guitar, a mí me parece acojonante. Y lo voy a decir así. Luego YouTube me dirá, oye, que dicen muchos tacos. Voy a intentar corregirlo, diré menos tacos. ¿Tú crees que lo voy a conseguir? No, no lo voy a conseguir. En fin, esto lo digo porque ya me han dado varios toques en YouTube. Oye, ¿tú cómo hablas? Ojo, como me ha enseñado mi madre. Es mentira, mi madre me ha enseñado a hablar bien. Lo que pasa es que yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. En definitiva, mi consejo es, haz lo que te salga del nabo, pero hazlo bien. Hazlo bien, macho, y entonces progresarás en la guitarra. ¡Ojo, este imbécil! ¡Jeje, sé que no! En fin, ¿qué le vamos a hacer? Chicos, voy a hacer un par de vídeos más antes de hacer un tercero que quiero hacer para concluir con el tema de las maderas. Porque está siendo súper jugoso y lo estoy disfrutando en comentarios el último vídeo que hice en maderitas, con las preguntas que os hice y las respuestas que hay. Eso sí, las respuestas de la gente adulta, ¿vale? De la gente que, aunque discrepe conmigo, tiene educación y demás. No los tontitos que hacen siempre la falacia al nominen. No, pero tú qué sabes, pero... O sea, es igual. El argumento que yo te dé, ¿verdad, hermoso? Es verdad. Da igual las leyes de la física, da igual lo que yo te vaya a decir. Que como tú eres de esa religión y te lo han enseñado así, pues tú piensas que las leyes de la física, para el tema de las guitarras, bien se pueden tomar un descanso. Bueno, para el resto de adultos, me den o no me den la razón, para el resto de gente que quiere debatir sanamente, sin faltar al respeto, sin decir, ¡Eh, tú no sabes tocar! ¡Eh, pero tú quién eres! ¡Pero tú quién hablas! ¡Es que eres ingeniero! ¡Sí! ¡Nuclear! Para toda esa gente, vamos a hacer unas conclusiones que yo creo, además con un poquito de humor, que os van a hacer, pues eso, van a hacer mucha gracia y vamos a pasar a un buen rartejo. Pero ya os digo, vamos a hacer un par de vídeos entre medias y después las conclusiones de todos los comentarios que me habéis hecho y con todo lo que habéis aportado, todos los que habéis participado, si os quiere, tíos, de verdad, gracias. Porque entre esos comentarios hay deducciones brillantes. Me encanta, me encanta que esto no sea simplemente un foro en el que te metes y sueltas cualquier parida que tú piensas. No, no, me gusta la gente que con datos aporta. Y algunos estarán equivocados, yo el primero, pero cómo me gusta el tráfico que se está provocando. Y bueno, pues quiero agradecer con ese vídeo de conclusiones, gracioso, a ver si terminamos de tocar las narices a alguien. Bueno, chicos, abrazos para todos. Nos veremos muy prontito. Tengo otro vídeo para dentro de dos o tres días, ¿vale? Esto solamente ha sido para ti, Gaby, para ti, hermoso mío. ¡Hala, un besico! Y deja la moza en paz. Anda, venga, hasta luego.